Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora esta vez les voy a hablar del piloto asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso ya llegó a la planta de la escudería Renault de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el automovilista español ya tuvo su primera jornada de trabajo en la planta del equipo Renault y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, vuelta al colegio para el automovilista asturiano Fernando Alonso porque el español ya se fundó su nueva ropa del conjunto francés Renault y ha ido rumbo a Enstone en Gran Bretaña donde está la sede principal y además la fábrica de la formación Cala para su primer día de trabajo presencial en esta nueva época en Fórmula 1 bueno, como sabemos en la planta de la escudería Renault que es vieja conocida del automovilista español que ya caminaba por sus pasillos hace ya 20 años Alonso ya recibió algunas prendas como por ejemplo zapatillas y guantes con los colores corporativos del conjunto francés previo paso al trabajo con el simulador bueno, como sabemos el piloto asturiano ya compaginó el simulador con reuniones con los ingenieros a través de esta primera toma de contacto siguiendo el plan establecido por el propio corredor español que el propio corredor español semanas atrás y que va a permitir verlo en el circuito para el próximo día 31 de octubre en Imola para la primera versión del gran premio de la Emilia Romagna donde si todo sigue el plan como se privió bueno, desde la confirmación de su retorno a la máxima competición mundial del automovilismo el corredor asturiano ya se mostró ansioso de volver a trabajar especialmente una vez que terminó su aventura en la reciente edición de las 500 millas de Indianapolis por lo que el asturiano no tardó en tardarse en trazarse un calendario para ayudar en todo lo posible al equipo francés tanto de cara a la siguiente temporada como especialmente y sobre todo de cara al año 2022 el año del gran cambio reglamentario bueno, como sabemos el piloto asturiano ya estuvo acompañado de un equipo de cámaras presumiblemente los encargados de filmar la segunda temporada del documental llamado Fernando del cual yo ya les hablé y que además se va a centrar precisamente en el retorno del corredor asturiano al Gran Circo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao con esto me despido y bueno, con esto me despido